...con lo nuevo y exclusivo a cargo de sonido famoso en esta noche super especial para dedicar la cumbia a todos los enamorados de la cumbia especial, a todos aquellos que han sufrido por un amor para aquellos que han terminado una relación, dedíquensela al tóxico a la tóxica y dile, sabes que mi amor, de ahora en adelante tú y yo ya somos... ...con lo nuevo y seré muy bien... ...como. ...como. Abrazos. ...como. 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 Se llama... Somos punto y aparte... ¿Qué buscas? ¿Qué es sabor? ¿Qué es sabor? ¿Qué es sabor? ¿Qué es sabor? ¿Pero qué es sabor? ¿Qué es sabor? ¿Qué es sabor? ¿Qué es sabor? ¿Cómo dice? ¿Qué es sabor? 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 Esa noche para mi compadre pedazo Te sacaré el culo Te lloré hasta el chica Pero el que llora ahora es el culo Ya llegaron los capulas Esa noche para mi compadre pedazo Ya llegó mi toque, eso llegó Mospa Ya no quiero que se diga Sabroso Ya no se acompañan las cámaras oficiales Luché pronto y aparte No se le ha de buscarme Esa noche para mi compadre pedazo Las mentiras me las sé Sabroso Con el momento Con el momento Y su jefe chica Y su pequeña familia Párenle para Chichuoto Por el momento Por el momento Por el momento Con el sol es el grito Y todo el mundo famoso Sefe con famosos para las chulas Rosy Fale Yale Sabroso Como dice Y todos los malditos capulas En la bandera mexicana Yo los abogué esta noche Para el rubles El bambino para los receptores Para Mancheli, para Mancheli Toda la banda con famosos rubles Sabrosos Buña Buña Así Es el abogado para el chincón Sabrosos Sabrosos Comenzamos Así Cumbia 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 Se llama punto y aparte Sálvame el amor Para la mano de zapachito salvia El famoso güey loco Cumbia Cumbia Sálvame El más bueno Sabrosos Pero el amor de te lo siento Estás junto a mí ¿Cómo dice? Es el abogado para el chincón Es el abogado para el chincón Y el abogado para el chincón Llegó la gran familia mexicana Con los niños malos Y toda la banda es a la tumba La familia mexicana Así Y ya te olvidé tus mentiras me las como los amantes eres punto y apagó la señora para el cuscús me encanta me olvidar para amar el baño de Jesús los lepitos piu piu para China y Orión son Luisa Kuna el rubio y su mamacito en las sonrisas y torres y toda la grupo WS de mamacito que son puro famoso a la verga copa báilale el sabroso los inquietos de coraza échale el sabor toda la banda de Santa Cruz para el juicio de famoso sabroso puro famoso puro famoso puro famoso el rey del Brasil todos los joven y sanigua papaso puro puro Son los sabores. ¡Cómese! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! Tú, tú, es el rato de moreta, no siempre estarás junto. Sonido de marido, siempre se relaja en los manos. Con su estilo, su fiel seguidora. ¡Qué hermosa y linda! ¡Qué hermosa! 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 Ya te olvidé, vamos a tirar de la piel, para Pablo Richo Urbano, Pablo Junior, con tu yabas, con bollota, siempre con piel, ya te olvidé, mentiras me la sé. Sabrosos, así, se van a cumbiar, para que hay consolideros de ver, a mí también, para ver hermosa Tania, las mamis de la sombra, va en la guitarra, aparte de guapas y chulas, que más, dice, se va a la cumbia, ahí, ahí, así, cumbia. Sabrosos, bien despidos, papeles, un saludo a Luis Cardales, pocos pero locos, bicho, bichoncito, nariz, como a dorsaya, oso, boscas, en pistolas, para bichos o 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 bichos. República Sonidera TV ¡El gato ya en la cana! ¡El gato ya en la cana! ¡Arancuna ya en la cana! ¡Arancuna ya en la cana!